Estuvimos presentes sobrevolando la población de Armero Guayabal, precisamente en homenaje a las víctimas de la avalancha de 1985. Miles de pétalos de rosas fueron arrojados desde un helicóptero BEL-212 de la Fuerza Aérea en honor a las 25.000 víctimas de esta catástrofe, todo con la intención de generar un recordatorio a las futuras generaciones para que jamás olviden este día. En esa época, la Fuerza Aérea Colombiana hizo presencia a través de sus helicópteros salvó cientos de vidas y se formó un lazo de amistad único con esta población. Esta fue quizás la labor más importante de todas, la de rescatar a las personas que se encontraban sumergidas varios metros bajo el lodo y en condiciones críticas, a tal punto de perder la vida, logrando salvar a varias de ellas y ser la esperanza en ese instante para todos aquellos que tanto lo necesitaban. Este año quisimos honrar la memoria de esas víctimas y hacer presencia lanzando pétalos de flores en honor a aquellos que perecieron allí en la avalancha. La Fuerza Aérea Colombiana le recuerda a todas las víctimas que el país no los olvida y no los olvidará. Siempre su Fuerza Aérea Colombiana ha estado, está y estará presente en los momentos más críticos y cuando más ayuda se necesita. Para eso es nuestra convicción, esa es nuestra vocación y por ustedes que lo hacemos. Gracias. 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 Gracias.